Me puse a leer tus cartas y nuestras fotos y recorté la ayer Y como niña yo lloré, no te he dejado de querer Solo, solo, pero un día, pero un día, pido perdón, espero no se atarde amor Porque te amo, te extraño, vuelve, vuelve a mí, te necesito aquí Porque te amo, te extraño, vuelve, vuelve a mí, te necesito aquí Recuerdo que las cositas que yo sigo solo por verte feliz Recuerdo yo, era costumbre un besito, vernos fijo y sonreír Son recuerdos que, aunque pasen tiempo seguidas las ven aquí Son recuerdos que yo, guardaré en el corazón Porque te amo, te extraño, vuelve, vuelve a mí, te necesito aquí Porque te amo, te extraño, vuelve, vuelve a mí, te necesito aquí Y no le importó y me dejó y se marchó, dijo lo mejor Se fue volando con mi corazón y el amor le dijo adiós Y no le importó y me dejó y se marchó, dijo lo mejor Aunque te vayas siempre te amaré, te amaré, yo te amaré Porque te poussi élojense your heart, dude, wait, wat Y no es tan, voy a mirarte el cine, serás tu manuel Vi nuestras fotos y no lo pude creer En pura estúpida al nobel Que al amor de mi vida, como lo pude perder ¿Cómo lo pude ver?